Desde el viernes 2 hasta el domingo 4 de octubre, se disputó en Villa Gesell un encuentro regional de volei, por lo que los equipos femeninos y masculinos viajaron acompañados de los profesores Jorge Dubois y Leandro Pagliero. A continuación, más detalles. Bueno, buenas noches a ustedes, gracias por estar acá, acompañándonos en la llegada. Bueno, estábamos recién llegados, por suerte los chicos, el equipo masculino y el equipo femenino logró meterse en este torneito de volei entre los 8 mejores equipos y accedió a jugar, bueno, a los cuartos de final y en el caso de los varones llegaron a la semifinal. La verdad que fueron partidos muy emotivos porque fueron todos partidos parejos, se definieron por Tybrek, que eso tiene una carga, digamos, de estrés, una carga muy grande para los chicos. Y para los profes, bueno, también nos volvemos locos desde afuera, pero bueno, se han podido disfrutar grandes partidos. En el caso de los varones llegaron en semifinal y un partido muy parejo contra los chicos de Instituto Mariano Moreno de Luis Guillón, perdieron en Tybrek 2 a 1 y bueno, fueron partidos muy productivos porque no solo ese, sino los dos anteriores también fueron por Tybrek y bueno, les tocó en el último partido del Tybrek perderlo a los chicos de Maipú. Pero bueno, son partidos que lo hacen crecer mucho a los chicos, así que bueno, acá estamos recién llegados. Llegamos el viernes por la tarde y se jugaron entre 8 partidos promedio por equipo, tanto en el caso de la rama masculina como en la rama femenina. Y también paralelamente jugaron chicos de minibole que llevamos por primera vez, chicos de 8, perdón, de 10 y 11 años que juegan por la mañana, cuando terminan de jugar ellos arrancan los chicos más grandes. Sub-14 masculino, llevamos dos equipos y sub-14 femenino, también dos equipos. Bueno, ¿Benjamín, tu apellido? Ortiz. Bueno, Benjamín Ortiz, ¿cuántos años tenés? Trece, por complicar 14. Bueno, qué responsabilidad es ser capitán de un equipo, ¿no? Sí, a mí me gusta, está bueno, sí. ¿Hace mucho que jugás al volei? Sí, hace dos años y piquito. Bueno, ¿cómo descubriste este deporte? Y no sé, mis compañeras jugaban al volei antes que yo y me dijeron, vení, vamos a jugar, y bueno, yo empecé como todo deporte y me gustó. Bueno, ser capitán de un equipo, ¿qué significa para vos? Porque con 13 años es una gran responsabilidad. Sí, qué sé yo, sí, tenés que dar el ejemplo a tu compañero, tenés que ir a entrenar y llevarlos a entrenar a ellos, saber qué hacer en la cancha, todo eso. Incentivar el equipo, ¿no? Sí, obviamente. Bueno, ¿te gustó como experiencia? ¿Lo volverías a hacer? Sí, estuvo muy lindo, ya he ido varias veces y es una experiencia muy linda, jugar estos partidos así que son muy lindos. Bueno, Benjamín, muchas gracias y a descansar. Gracias, nos vemos. Jorge, ¿se vienen otros torneos ahora? Sí, se viene el cierre de la Cuenca de Salado, en Mujer y en Varones, queda la última fecha de la ronda preliminar y después el cierre de playoff, tanto en femenino como masculino. Por suerte, la rama masculina va a ser el cierre en Maipú, el 24 de noviembre, así que bueno, aquellos que estén interesados en un ratito de volei, está bueno también que vayan a alentar a los chicos. Y bueno, estamos diciendo esto también porque tanto en mujeres como en varones están todos metidos dentro de los cuatro primeros, que son los que cierran los playoff en la última fecha. En la misma categoría, sub-14, en ambas, digamos, ramas, femenina y masculina, también así en sub-16, también están los chicos metidos en los playoff. Y la categoría sub-13, femenina también, está metida entre los cuatro primeros. Y bueno, es un equipo que viene jugando muy bien, las chicas también, así que bueno, están bien los equipos, están bien. Sé la fecha de cierre de playoff masculina, que es el 24. ¿Este mes? No, el 24 de noviembre. Este mes jugamos el 12 de octubre, que es feriado, jugamos en la ciudad de Pila, la última fecha, digamos, preliminar. Y después el cierre de masculina es el 24 de noviembre, o 25 del feriado de noviembre, acá en Maipú, de local. Y las chicas, las fechas no las tengo yo tanto, porque es Leandro el que está más con las mujeres, yo le estoy ayudando a él, y él es el que tiene más las fechas exactas de las chicas, que juegan los sábados las chicas. También le quedan dos fechas.